El secretario de gobierno municipal José David Berardinelli nuevamente reiteró su preocupación por el poco interés que algunos querentes de entidades financieras han tenido para articular medidas estratégicas que permitan garantizar la seguridad a los usuarios en el interior de los bancos cuando estos hagan grandes transacciones. Vamos a notificar a la superintendencia para que tome cartas del asunto. La idea es que sigan abiertas las puertas para que estas corporaciones se sientan con la policía y coordinemos de forma conjunta las estrategias. Son estrategias que tienen que ver desde la parte interna de los bancos hasta la parte externa que tiene que ver con la administración y la policía que debemos tomarlas de forma conjunta y coordinadas. El llamado que hacemos es a esa, que se sienten con nosotros y sigamos construyendo estas políticas de seguridad. Si existe alguna corporación bancaria que crea que las medidas que toma el interior son las necesarias, pues magnífico. Estamos es para corregir y aplaudir a los que en realidad estén cumpliendo. De otra parte, Berardinelli también se refirió a la seguridad que las autoridades brindarán al sector turístico en los sitios de mayor afluencia en el departamento de Córdoba. Claro, incluso los puntos de interés cultural, como son las rondas, las iglesias, los parques, van a haber presencia constante de la policía, previendo ese acompañamiento de los turistas y que estos agentes de policía y funcionarios públicos que van a estar prestos tengan la capacidad de informar al turista sobre los puntos de interés social. En cuanto al manejo y uso de la pólvora, Berardinelli dijo que esto está prohibido, la venta y manipulación, salvo que tengan un permiso previo de la administración municipal. Totalmente, ya estamos programando las campañas de información para que la gente se abstenga del uso de la pólvora. Únicamente se puede utilizar pólvora por parte de empresas certificadas, legalmente constituidas y con un permiso previo de la administración.